Madre mía, dejaré llorar, que muy pronto quiero, quiero regresar. Voy en busca de mi porvenir, y una vida linda, linda para ti. Bueno mi gente, estamos celebrando el Día de las Madres, hoy en Me Gusta de Noche, un regalo especial para ese ser maravilloso que la vida nos regala. Qué bonitos recuerdos tiene uno siempre de su madre, y a los que tienen su madre viva, cuídenla, consérvenla, que es la cosa más maravillosa que Dios ha puesto en nuestros caminos. Y seguimos nosotros en Me Gusta de Noche, haciéndole regalo a las madres, pues resulta que luego entonces, maestro, de la sorpresa dentro de la tienda, nos fuimos fuera, pero mire que fuerte, en Carrefour se da una zumba en el parqueo para toda la gente que va, principalmente para las mujeres. ¿Qué pasa? El instructor nos había anunciado que iban a estar dos entrenadores de Puerto Rico, dos bailadores de zumba. Eri Herrera y yo nos pusimos unas caretas que nadie nos conocía, llegamos, nos anunciaron como los enmascarados de la zumba, y empezamos a animar, yo hablando como brico, y nadie sabía, las mujeres hacían su huya, porque habían dos tipos bien ahí, pero no se imaginaban que era el tipo y el tipo. Pues entonces, maestro, yo fui el primero que me quité la careta y eso se quiso caer. Yo dije, si eso fue conmigo. Cuando presenté a Eri Herrera, se llevaron una bonita sorpresa y eso fue un regalo para todas las madres de parte de Me Gusta de Noche. Aquí están los enmascarados de la zumba, Eri Herrera, y quien les habla. Vámonos, maestro. Bueno, estamos en la oficina de Carrefour ya, y aquí estamos con el instructor de zumba, exclusivo de Carrefour, donde todos los jueves dan una clase especial de zumba para todas las mujeres que vienen. En ese planada se pone llenecita. ¿Qué pasa? Ayer el profesor va a anunciar que vienen desde Puerto Rico los enmascarados de la zumba, Eri. Los enmascarados de la zumba. Que somos tu y yo, papá. Las mujeres nos van a saber que somos nosotros los que vamos a llegar vestidos de ropa deportiva, con estas caretas. Vamos a subir, vamos a hacer zumba, y de repente nos vamos a quitar la careta, y ya tú de sabes que son mujeres cuando ven a Eri Herrera. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja, y pasa el lindo. ¡Nos fuimos, güey! Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja, y pasa el lindo. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor! Especialmente desde Puerto Rico, ¿eh? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Me dicen que las mujeres dominicanas son muy calientes. ¿Eso es verdad? ¡Uh, uh, 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 uh! Vamos a hacer este primer pasito, ¿ok? ¡ ahí! ¡Uh, uh, uh, uh! Las dominicanas saben la cintura. ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Y ahora! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡¿Dónde están las dominicanas?! ¡Nosotros somos los enmacarrados! ¡Que la suma de Puerto Rico! Sonido y me queramos mostrar que el Puerto Rico ficee, sube, uno, dos, dos, cuatro, seis, ¡Rosita! ¡Bοje,ся〜! ¡No se ha Unterbr sufrimido! ¡No se ha Unterbr sufrimido! ¿Se puede oír? ¡Ándalo en la esquina! Yo quiero... Yo quiero que por favor suban dos. Suban dos de ustedes por favor. Lo que queremos de un recibimiento es que nos den un besito en la careta. A la cuenta de tres nos vamos a dar un besito en la careta, ¿ok? ¡Ayúdenme a contar! ¡Dice! ¡Uno, dos, diez! ¡Muy bien! No podemos salir, gracias. De verdad que estamos agradecidos al pueblo dominicano. Yo quiero que por favor, por favor, me digan hola a la cámara y me gusta la noche. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! Ahora sí nos vamos a bailar. ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Bueno! Estamos celebrando el Mera de la Madre y gracias a Carrefour estamos aquí. Yo quiero que todo el mundo cuando yo cuente tres, diga. Y a ti, ¿qué te gusta de noche pero bien alto? Cuando yo cuente tres con la música. ¡Vamos a hacer un ensayo! ¡Una, dos y tres! ¡Y a ti, que te gusta de noche! ¡Levantando la mano! ¡Lo fuimos! ¡Una, dos y tres! ¡Y a ti, que te gusta de noche! Entonces, esto no se queda aquí. Mujeres, esto es especial para ustedes. El enmascarado número dos, por favor, como ustedes, que se la quite. ¡Eri! ¡Eri! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, conmigo! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y cuatro! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Señor de la Zumba! ¡Conmigo hoy! ¡Sí! 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 Señor, un regalo de Me Gusta de Nacho de Carrefour, ¡Eli Herrera! ¡Sí! ¡Sí! Como El Herrera está aquí, nuestro profesor de Zumba va a dar una clase mientras Eddie canta una de sus canciones. ¡Sí! 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 ¿Cómo la está pasando, mujeres? ¡Sí! 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 Las que son madres, levanten la mano. ¡Sí! 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 Que de ya, que Dios me la bendiga a todos. ¡Sí! ¡Sí! Mira que son solteras, ¿cuáles son? Bueno, ¿por qué no se me llaman? ¡Eli! La mujer está en el viaje. ¡Eli! ¡Eli! Yo no sé tú, pero yo tengo calor. Yo me voy a quitar. Yo también. ¡Hola! ¡Hola! Cuando ven un pequeño iré, yo me lo pasaba bien. Yo quiero que tú me sigas. ¡Juana la pirata bien! ¡Juana la gente contigo! ¡Báinelo como tú quieras! ¡Eli! ¡Ven tu sabor! ¡Eli! ¡Ven tu sabor! ¡Y yo! ¡Dantino de hoy! ¡Dantino de hoy! ¡Dantino de hoy! ¡Dantino de hoy! ¡Eli! Yo también. ¡Dantino de hoy! ¡Ven tu sabor! ¡Ven tu sabor! ¡Dantino de hoy! ¡Dantino de hoy! ¡Gracias! 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 Seguimos en Me Gusta de Noche. Espero que hayan disfrutado de este súper programa que preparamos para todas las madres, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo. Y como le dije de manera especial a mi madre, mami, te amo y te quiero mucho. Y me faltó decir un poquito del drama de mi mamá, maestro, también. ¡Ay, mi mamá con el drama, maestro! Cuando uno hacía algo que a ella no le gustaba. A mí me queda poco. A mí me queda poco. Ustedes van a salir de mí. Ahora, cuando yo noté, yo quiero ver cómo se van a hacer. Mami, homenaje para ti y para todas las madres. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales y pueden ver este programa inmediatamente en nuestro canal de YouTube, Me Gusta de Noche. Así mismo pueden seguirnos en todas las redes sociales. Y la madre, ¿pa' cuándo? ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!